Tesalónica, a orillas del mar Egeo, es la segunda ciudad de Grecia después de Atenas. Cuenta con un millón doscientos mil habitantes. A comienzos de nuestra era, junto con Roma y Constantinopla, Tesalónica fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Fundada hace dos mil trescientos años por los sucesores de Alejandro Magno, toda su historia se concentra en un lugar sin igual, su Museo Arqueológico. Tesoros olvidados del Mediterráneo. El Museo Arqueológico de Tesalónica, Grecia apendeantes del Mediterráneo. Defina sus 1992 Aweanda Aperta El Museo Arqueológico de Tesalónica, got according to Lуб for advice o En los almacenes de este museo hay auténticos tesoros. Los conservadores los custodian como si fueran la memoria del mundo, porque han aprendido a ver en ellos el origen de nuestra historia. Lleva un collar, un collar de oro, y tiene la piel muy blanca. Es muy bella. Podría ser una reina. Desgraciadamente, no sabemos de quién se trata. Desgraciadamente, no sabemos de quién se trata. La mujer de Macedonia, cualquiera de ellas podría ser yo. Aquí, en este museo, después de 2.300 años de silencio y secretos, les voy a desvelar mi historia, que es también la de nuestro pueblo y la de nuestra gloriosa ciudad. El único indicio de mi existencia, encontrado jamás por los arqueólogos, es este pedestal de piedra que servía de base a una estatua con mi efigie. Pone Tesalónique, hija de Filipo, reina. Tras la desaparición de mi hermano Alejandro, el Grande, estalla una guerra de sucesión. Entre los combatientes, el general Casandro demuestra ser el más implacable. Se casó conmigo para ennoblecer su sangre y ser proclamado rey. Nosotros, los reyes, reinas, príncipes y princesas, portamos coronas de oro, donde se refleja la grandiosidad de nuestra fama. Cuanto llega la muerte, colocan las coronas sobre nuestras tumbas, para que nuestra gloria perdure para siempre. Yo llevé la más bella de todas las coronas, la de mi propia ciudad, Tesalónica, fundada por mi esposo. En general, Casandro, una vez convertido en rey, quiso imitar a Alejandro el Grande en la tradición de fundar ciudades. De modo que buscó un lugar a orillas del Golfo Termaico. Tenía que ser un punto de importancia estratégica. El rey Casandro escogió un emplazamiento ideal y bastante bien situado para fundar Tesalónica. Quería que estuviera en el corazón de Macedonia, situada a orillas del mar Mediterráneo. Su situación era, en aquella época, realmente importante porque podía controlar el comercio de toda la región. Para poblar su nueva ciudad, el rey Casandro reúne a las élites de 26 aldeas que rodeaban el lugar escogido. La nueva capital crece rápidamente. Gracias a su situación privilegiada, experimenta un gran desarrollo comercial y numerosos habitantes de otras ciudades griegas acaban instalándose en ella. La fama de la nueva ciudad se extiende bajo la mirada complaciente del monte Olimpo que reina al otro lado del Golfo. Estamos en el año 305 antes de Jesucristo. Casandro se casó conmigo para convertirse en rey. Me amara o no, eso no cambia nada. Mi deber era ser fiel a mi rango y a mi familia. En cuanto a lo demás, era como cualquier otra mujer macedonia. Me preocupaba mucho mi aspecto. Espejos de bronce, perfumes y recipientes de vidrio, maquillajes, ungüentos y joyas. Las mujeres macedonias gustaban del lujo y se cuidaban mucho. Si la vida de las mujeres estaba reducida a la esfera estrictamente doméstica, la de los hombres era totalmente marcial, con frecuencia guerrera. Si fueron capaces de conquistar el mundo antiguo, es porque estos campesinos soldado dedicaban sus vidas al ejercicio físico y a la lucha. Desde la infancia aprendían a combatir y a demostrar las virtudes de la competitividad y el honor. Aparte de la guerra, los hombres tenían una sola distracción, el simposio. Allí se reunían para beber y hablar de filosofía, como en los diálogos de Platón. Amenizaban las veladas músicos y bailarinas y algunos comensales a veces se dejaban llevar por sus más bajos instintos. Aunque bebían mucho vino, no era un vino como el de hoy. La viña daba una especie de melaza muy alcoholizada que había que mezclar con agua. El recipiente donde se guardaba esa melaza se llamaba crátera, que procede de la palabra crasi, que significa vino. Todo hogar que se preciara debía poseer al menos una crátera, ya fuera de bronce o de barro. Mi esposo el rey muere. Y como se hace con todo difunto de alto rango, le cubrimos el rostro con una fina lámina de oro. De esta forma, tal y como dictan nuestras creencias, la pureza del oro protegerá sus ojos, su boca y su rostro, y así conservarán por siempre todo lo visto y lo dicho, además de su alma. Todavía no se ha encontrado la tumba del rey Casandro. En la Macedonia anterior al nacimiento de Cristo, los muertos eran enterrados en pesados sarcófagos o incinerados. Ninguno de los dos rituales era mejor visto que el otro. La única regla era que el muerto debía estar acompañado por objetos de su vida cotidiana y sus bienes más preciados. Debido a los tesoros que albergaban, la mayor parte de las tumbas fueron saqueadas. Sin embargo, en las afueras de Tesalónica se descubrieron dos enterramientos intactos, con objetos dignos de una familia real. En su deseo por descansar para siempre cerca de los vivos, a los macedonios les gustaba excavar sus tumbas al borde de los caminos. 2.300 años después, cuando un bulldozer trabajaba en las obras de mejora de una antigua carretera, tropieza por azar con la tapa de un sarcófago. Las tumbas de Dervéni entran así en la historia de la arqueología. En su interior se descubrieron asombrosos objetos artísticos de la antigüedad de valor incalculable, la crátera de Dervéni. La crada descansaba en medio de la tumba, conservando para siempre las cenizas de su dueño y su esposa. Son figuras muy delicadas y elegantes. Así que quiero que las fotografíes todas. Comienza por el matrimonio sagrado entre Dioniso y Ariadna. ¿De acuerdo? Adelante. Intenta también que se vea bien el material. El bronce, bueno, es un bronce que imita el oro. Además de la técnica y la creatividad de los artistas que crearon semejante obra, también hay que resaltar la gran riqueza de su propietario. Como dice su epitafio, este hombre procedía de un lugar lejano. Por lo tanto formaba parte de los ciudadanos que llegaron a Tesalónica para hacer fortuna gracias a su situación privilegiada en el Mediterráneo. Pero los negocios no lo explican todo. Estamos en una época en la que los veteranos de Alejandro llegan a los límites del mundo y regresan cargados de riquezas y de tribus procedentes de las regiones sometidas. Tesalónica se convierte en la encrucijada entre diferentes mundos. Su cultura helénica y su espiritualidad se extienden por el Mediterráneo al tiempo que comienza a recibir influencias desde lugares tan lejanos como las tierras bañadas por el Indo. En Dervéni, los arqueólogos descubren también varios fragmentos de papiro. Aún se pueden leer varios versos de una oración perteneciente a los misterios órficos. Antes de ser nombrado ya existía. Aún no había nacido y ya estaba allí. Se le dio el nombre de Zeus. Él mismo dijo que tras ser el primero también sería el último. De todas las formas de vida, él vaga, flotando en el centro y por encima de todos, evanescente pero inmortal. Tras la muerte de mi esposo, el rey Casandro, nuestro hijo Filipo IV le sucedió en el trono. Sin embargo, su débil salud no le permitió gobernar durante mucho tiempo. La corona recae entonces en mi segundo hijo antipatro y en el más absoluto de los secretos cometo el error de pedirle un favor. Gracias a varios indicios, nos podemos hacer una idea del drama que tuvo lugar. Tesalónica le pide a su segundo hijo, convertido en rey, que gobierne junto con su hermano pequeño, el joven Alejandro V. Al nuevo rey no le gusta esta petición. ¿Tendría Tesalónica un cariño especial por su último hijo, al que además llamó Alejandro? Un funesto día, el segundo hijo asesina a su madre. La reina tenía poco más de 50 años. Jamás se ha encontrado la tumba de Tesalónica. ¿Cómo sería? ¿Qué tesoros albergaría el sarcófago de semejante reina, la última de la dinastía de Alejandro Magno? En las salas del Museo de Tesalónica encontramos el sarcófago de una mujer joven. Profanada por los saqueadores, su tumba conserva aún la huella de una delicada feminidad. Mezclados con los huesos de la joven encontraron los de un bebé recién nacido y probablemente la causa de su muerte. Como es costumbre en Macedonia, las paredes internas del sarcófago están pintadas para que la difunta recuerde los símbolos de su vida de mujer y de esposa amada. Los artistas de la Grecia antigua inventaron el trampantojo. Lo que vemos representado aquí es la habitación de la muerta, con sus estanterías, sus accesorios, sus retratos y todos los símbolos de una vida feliz y de un amor armonioso. Tras mi muerte y la de mis hijos, otras dinastías reinaron en Macedonia. Pero en unos pocos decenios, al otro lado del mar, surge una nueva potencia, Roma. Macedonia domina la ruta de oriente y los romanos tienen un objetivo claro, aplastarnos para deshacerse así de un potente rival. La lucha por la supremacía total entre romanos y macedonios es inevitable. La guerra termina en el año 168 antes de Jesucristo con la victoria de Roma. Es el fin de la Grecia libre y del reino de Macedonia. Divide y vencerás es una expresión que procede de esta época. Cuando los romanos se instalan en Grecia, su intención es borrar cualquier recuerdo glorioso de Alejandro el Grande. Los nuevos señores dividen Macedonia en cuatro regiones y cierran las fronteras entre ellas. Las comunicaciones están bajo su control. Los desplazamientos de la población están prohibidos, al igual que los matrimonios entre romanos y griegos. Por fin libres para viajar de oriente a occidente sin ninguna provincia griega independiente e incómoda en su camino, los romanos construyen una vía por la que sus ejércitos puedan avanzar sin trabas. Las obras duran 26 años. Se terminan en el año 120 antes de Jesucristo. La nueva vía lleva el nombre de su constructor, el procónsul Ceneo Egnatio, por aquel entonces gobernador de Macedonia. Aún se puede leer su nombre sobre este miliario expuesto en el museo. Con la vía Egnatia, Tesalónica se comunica con todas las regiones sometidas por Roma. La ciudad, ya opulenta, se convierte en el punto de encuentro de dos mundos, el lazo principal entre oriente y occidente, y seguirá siendo así durante muchos siglos. Con la dura crisis que vive hoy Grecia, las excavaciones arqueológicas se han suspendido. Pero paradoja de los tiempos modernos, gracias a las obras del metro, ahora conocemos un poco mejor las ruinas de la antigua Tesalónica. Estamos en el límite sur de la antigua metrópolis. Cada golpe de pico revelan nuevos tesoros. Lo más sorprendente de todo es que, bajo la arteria principal de la ciudad moderna, corre la arteria central de la ciudad antigua. La vida de las gentes de hoy en día se ha superpuesto a las del pasado. Todos los hallazgos realizados en las excavaciones se envían al museo donde son tratados, analizados y catalogados. El Museo de Tesalónica tiene el privilegio de ser uno de los raros museos del mundo, cuyas colecciones provienen directamente de las excavaciones y del suelo de su región. Todos los objetos son, por lo tanto, auténticos. Su procedencia se puede documentar, su datación no ofrece dudas y su examen es transparente. Cuando se descubre una nueva tumba con los restos del difunto todavía dentro de la vasija de vidrio, nos quedamos extasiados al descubrir en su interior hojas de laurel de 2.000 años de antigüedad milagrosamente conservadas por las cenizas. En el año 42 a.C. se produjo un acontecimiento fundamental que cambió el destino de mi ciudad. En la lejana Roma, Julio César es asesinado. Bruto, durante su huida, busca refugio en Tesalónica, pero la ciudad se niega a recibirlo. Cuando se restablece el orden, el nuevo emperador, Octavio Augusto, recompensa la actitud de los tesalonicenses. Les ofrece una estatua de su divina persona, al tiempo que les otorga un estatus especial. Su ciudad ahora será una círitas libera. Libre e independiente, Tesalónica está exenta de pagar impuestos. Durante la era de Octavio Augusto se vive bajo la Pax Romana. El agora, la plaza pública por excelencia, se convierte en un lugar lleno de vida. Allí se encuentra el teatro y todos los servicios públicos que responden a las necesidades crecientes de los habitantes. Primero griega, después romanizada y al fin grecorromana, la población de Tesalónica no cesa de crecer de manera exponencial. Lo mismo ocurre con la riqueza de la ciudad y los edificios públicos rivalizan en lujo con los de la lejana Roma. A unos pasos del agora, al remover tierra para construir un parking subterráneo, se descubrieron los restos de un palacio helenístico. Su excavación sacó a la luz otro objeto simbólico de la antigua gloria de Tesalónica, el medallón de Atenea. La diosa guerrera lleva un casco como si fuera una gorgona para aterrorizar a los enemigos. Alrededor del agora, los más ricos de Tesalónica levantan villas de grandes dimensiones y exquisito lujo. Una de ellas estaba adornada con un inmenso mosaico. En él aparece representada la boda de Dioniso y Ariadna, abandonada por Teseo a pesar de haberlo salvado del laberinto. En Macedonia, Dioniso era especialmente venerado. La historia de Dioniso es muy curiosa. Aquí vemos a su madre, amada por Zeus, de quien está embarazada. Se aprecia claramente su vientre abultado. Muere víctima de un complot y con ella también perece su bebé. Entonces, Zeus le abre el vientre y saca al feto que ha engendrado. A continuación, se abre el muslo y coloca ahí al bebé para que termine tranquilamente su gestación. Dioniso significa nacido dos veces. Zeus, rebautizado como Júpiter por los romanos, es quien dio origen a la expresión salir del muslo de Júpiter. Han pasado cuatro siglos desde el nacimiento de Jesucristo. Con Galerio, emperador tetrarca, se convierte en la capital del imperio. Tesalónica forma parte de las cuatro ciudades más grandes e importantes del mundo conocido. Ambicioso, Galerio inicia la construcción de un gigantesco complejo arquitectónico con un panteón, un arco del triunfo y un palacio. Todos los detalles de estos impresionantes edificios recuerdan la gloria, las hazañas y las victorias del poderoso tetrarca. El palacio, que abarca 15 hectáreas, no sólo era la residencia de Galerio, sino también el centro administrativo de la rama oriental del imperio. Todos los funcionarios que rodeaban al emperador, sus familias y el personal que los servía se alojaban aquí. Las obras de Galerio son comparables a la construcción de Versalles por Luis XIV. Para glorificar su matrimonio con la bella Valeria, el ambicioso Galerio construye un templo en el corazón de su palacio. Allí encarga una estatua de la emperatriz con una corona hecha con las piedras de las murallas de la ciudad. Galerio se casa con la hija del más grande emperador. El matrimonio de este hombre de maneras hoscas con una bella y refinada princesa me recuerda a mi propio matrimonio con Casandro, el pastor y la princesa. Gracias a esta unión, Galerio, que era sólo gobernador, es catapultado a las altas esferas del poder, un matrimonio de conveniencia casi por la fuerza para llegar al poder. A pesar de que han pasado siete siglos desde las conquistas de Alejandro, los tesalonicenses siempre hicieron gala de sus sentimientos identitarios. Recuperan el culto a Alejandro el Grande. A pocos pasos del ágora levantan una obra escultórica donde aparece toda su familia divinizada. Es ahí donde se encontró el pie de la estatua de Tesalónica, levantada para ser adorada por los fieles de la Grecia macedónica. Pero Roma adopta la religión cristiana como culto de Estado. Tesalónica se ve obligada a convertirse al cristianismo. Oprimidos durante cuatro siglos de martirio, los cristianos dan cienta suelta su rencor. Armados con martillos, mazas y punzones, borran de la faz de la tierra nuestros ídolos y destruyen mi estatua. Es en esta época cuando los habitantes de mi ciudad vieron cómo me transformaba en una sirena de leyenda. Aquí estoy, nadando en las aguas de Tesalónica, preguntando a cada navío qué pasa. ¿Está vivo el rey Alejandro? ¿De qué Alejandro se trata? ¿De mi hermano, el conquistador del mundo? ¿O de mi hijo, el pequeño Alejandro V, asesinado a los cuatro años? Solo yo conozco el secreto, encerrado en el corazón de una mujer que fue hija de rey, hermana de rey, esposa de rey y reina, pero que ante todo fue madre. El museo de Tesalónica conserva por siempre los hermosos tesoros de su historia sacados a la luz para que su esplendor y sus antiguos prodigios asombren al mundo. Después de 2.300 años de silencio y de misterio, la ciudad de Tesalónica conserva todavía el nombre de su reina y fundadora. La ciudad de Tesalónica es la segunda ciudad de Grecia después de Atenas. Cuenta con un millón doscientos mil habitantes. A comienzos de nuestra era, junto con Roma y Constantinopla, Tesalónica fue una de las ciudades más poderosas del mundo antiguo. Fundada hace 2.300 años por los sucesores de Alejandro Magno, toda su historia se concentra en un lugar sin igual, su museo arqueológico. Tesoros olvidados del Mediterráneo El Museo Arqueológico de Tesalónica, Grecia Gracias por ver el video. En los almacenes de este museo hay auténticos tesoros. Los conservadores los custodian como si fueran la memoria del mundo porque han aprendido a ver en ellos el origen de nuestra historia. Gracias. Me llamo Tesalónica. Soy hija de rey y hermana del más grande conquistador de la historia, Alejandro. También soy esposa de un monarca y por lo tanto reina. Si nadie ha visto mi rostro, ni conoce el lugar de mi última morada, piensen que soy como cualquier otra mujer de Macedonia. Cualquiera de ellas podría ser yo. Aquí, en este museo, después de 2.300 años de silencio y secretos, les voy a desvelar mi historia, que es también la de nuestro pueblo y la de nuestra gloriosa ciudad. El único indicio de mi existencia encontrado jamás por los arqueólogos es este pedestal de piedra que servía de base a una estatua con mi efigie. Pone Tesalónica, hija de Filipo, reina. Tras la desaparición de mi hermano, Alejandro el Grande, estalla una guerra de sucesión. Entre los combatientes, el general Casandro demuestra ser el más implacable. Permitió gobernar durante mucho tiempo. La corona recae entonces en mi segundo hijo antipatro y en el más absoluto de los secretos cometo el error de pedirle un favor. Gracias a varios indicios, nos podemos hacer una idea del drama que tuvo lugar. Tesalónica le pide a su segundo hijo, convertido en rey, que gobierne junto con su hermano pequeño, el joven Alejandro V. Al nuevo rey no le gusta esta petición. ¿Tendría Tesalónica un cariño especial por su último hijo, al que además llamó Alejandro? Un funesto día, el segundo hijo asesina a su madre. La reina tenía poco más de 50 años. Jamás se ha encontrado la tumba de Tesalónica. ¿Cómo sería? ¿Qué tesoros albergaría el sarcófago de semejante reina, la última de la dinastía de Alejandro Magno? En las salas del Museo de Tesalónica encontramos el sarcófago de una mujer joven. Profanada por los saqueadores, su tumba conserva aún la huella de una delicada feminidad. Mezclados con los huesos de la joven encontraron los de un bebé recién nacido y probablemente la causa de su muerte. Como es costumbre en Macedonia, las paredes internas del sarcófago están pintadas para que la difunta recuerde los símbolos de su vida de mujer y de esposa amada. Los artistas de la Grecia antigua inventaron el trampantojo. Lo que vemos representado aquí es la habitación de la muerta, con sus estanterías, sus accesorios, sus retratos y todos los símbolos de una vida feliz y de un amor armonioso. Tras mi muerte y la de mis hijos, otras dinastías reinaron en Macedonia. Pero en unos pocos decenios, al otro lado del mar, surge una nueva potencia, Roma. Macedonia domina la ruta de oriente y los romanos tienen un objetivo claro, aplastarnos para deshacerse así de un potente rival. La lucha por la supremacía total entre romanos y macedonios es inevitable. La guerra termina en el año 168 a.C. con la victoria de Roma. Es el fin de la Grecia libre y del reino de Macedonia. Divide y vencerás es una expresión que procede de esta época. Cuando los romanos se instalan en Grecia, su intención es borrar cualquier recuerdo glorioso de Alejandro el Grande. Los nuevos señores dividen Macedonia en cuatro regiones y cierran las fronteras entre ellas. Las comunicaciones están bajo su control. Los desplazamientos de la población están prohibidos, al igual que los matrimonios entre romanos y griegos. por fin libres para viajar de oriente a occidente sin ninguna provincia griega independiente e incómoda en su camino, los romanos construyen una vía por la que sus ejércitos puedan avanzar sin trabas. Se casó conmigo para ennoblecer su sangre y ser proclamado rey. Nosotros, los reyes, reinas, príncipes y princesas, portamos coronas de oro donde se refleja la grandiosidad de nuestra fama. Cuando llega la muerte, colocan las coronas sobre nuestras tumbas para que nuestra gloria perdure para siempre. Yo llevé la más bella de todas las coronas, la de mi propia ciudad, Tesalónica, fundada por mi esposo. En general, Casandro, una vez convertido en rey, quiso imitar a Alejandro el Grande en la tradición de fundar ciudades. De modo que buscó un lugar a orillas del Golfo Termaico. Tenía que ser un punto de importancia estratégica. El rey Casandro escogió un emplazamiento ideal y bastante bien situado para fundar Tesalónica. Quería que estuviera en el corazón de Macedonia, situada a orillas del mar Mediterráneo. Su situación era, en aquella época, realmente importante porque podía controlar el comercio de toda la región. Para poblar su nueva ciudad, el rey Casandro reúne a las élites de 26 aldeas que rodeaban el lugar escogido. La nueva capital crece rápidamente. Gracias a su situación privilegiada, experimenta un gran desarrollo comercial y numerosos habitantes de otras ciudades griegas acaban instalándose en ella. La fama de la nueva ciudad se extiende bajo la mirada complaciente del monte Olimpo que reina al otro lado del Golfo. Estamos en el año 305 antes de Jesucristo. Casandro se casó conmigo para convertirse en rey. Me amara o no, eso no cambia nada. Mi deber era ser fiel a mi rango y a mi familia. En cuanto a lo demás, era como cualquier otra mujer macedonia. Me preocupaba mucho mi aspecto. Espejos de bronce, perfumes y recipientes de vidrio, maquillajes, ungüentos y joyas. Las mujeres macedonias gustaban del lujo y se cuidaban mucho. Si la vida de las mujeres estaba reducida a la esfera estrictamente doméstica, la de los hombres era totalmente marcial, con frecuencia guerrera. Si fueron capaces de conquistar el mundo antiguo, es porque estos campesinos soldado dedicaban sus vidas al ejercicio físico y a la lucha. Desde la infancia aprendían a combatir y a demostrar las virtudes de la competitividad y el honor. Aparte de la guerra, los hombres tenían una sola distracción, el simposio. Allí se reunían para beber y hablar de filosofía, como en los diálogos de Platón. Amenizaban las veladas músicos y bailarinas y algunos comensales a veces se dejaban llevar por sus más bajos instintos. Aunque bebían mucho vino, no era un vino como el de hoy. La viña daba una especie de melaza muy alcoholizada que había que mezclar con agua. El recipiente donde se guardaba esa melaza se llamaba crátera, que procede de la palabra crasi, que significa vino. Todo hogar que se preciara debía poseer al menos una crátera, ya fuera de bronce o de barro. Mi esposo el rey muere y como se hace con todo difunto de alto rango, le cubrimos el rostro con una fina lámina de oro. De esta forma, tal y como dictan nuestras creencias, la pureza del oro protegerá sus ojos, su boca y su rostro y así conservarán por siempre todo lo visto y lo dicho, además de su alma. Todavía no se ha encontrado la tumba del rey Casandro. En la Macedonia anterior al nacimiento de Cristo, los muertos eran enterrados en pesados sarcófagos o incinerados. Ninguno de los dos rituales era mejor visto que el otro. La única regla era que el muerto debía estar acompañado por objetos de su vida cotidiana y sus bienes más preciados. Debido a los tesoros que albergaban, la mayor parte de las tumbas fueron saqueadas. Sin embargo, en las afueras de Tesalónica se descubrieron dos enterramientos intactos con objetos dignos de una familia real. En su deseo por descansar para siempre cerca de los vivos, a los macedonios les gustaba excavar sus tumbas al borde de los caminos. 2.300 años después, cuando un bulldozer trabajaba en las obras de mejora de una antigua carretera, tropieza por azar con la tapa de un sarcófago. Las tumbas de Derveni entran así en la historia de la arqueología. En su interior se descubrieron asombrosos objetos artísticos de la antigüedad de valor incalculable, la crátera de Derveni. La crada descansaba en medio de la tumba, conservando para siempre las cenizas de su dueño y su esposa. Son figuras muy delicadas y elegantes. Así que quiero que las fotografíes todas. Comienza por el matrimonio sagrado entre Dioniso y Ariadna. ¿De acuerdo? Adelante. Intenta también que se vea bien el material. El bronce, bueno, es un bronce que imita el oro. Además de la técnica y la creatividad de los artistas que crearon semejante obra, también hay que resaltar la gran riqueza de su propietario. Como dice su epitafio, este hombre procedía de un lugar lejano. Por lo tanto, formaba parte de los ciudadanos que llegaron a Tesalónica para hacer fortuna gracias a su situación privilegiada en el Mediterráneo. Pero los negocios no lo explican todo. Estamos en una época en la que los veteranos de Alejandro llegan a los límites del mundo y regresan cargados de riquezas y de tribus procedentes de las regiones sometidas. Tesalónica se convierte en la encrucijada entre diferentes mundos. Su cultura helénica y su espiritualidad se extienden por el Mediterráneo al tiempo que comienza a recibir influencias desde lugares tan lejanos como las tierras bañadas por el Indo. En Derbeni, los arqueólogos descubren también varios fragmentos de papiro. Aún se pueden leer varios versos de una oración perteneciente a los misterios filosóficos. Antes de ser nombrado ya existía. Aún no había nacido y ya estaba allí. Se le dio el nombre de Zeus. Él mismo dijo que tras ser el primero también sería el último. De todas las formas de vida él vaga flotando en el centro y por encima de todos evanescente pero inmortal. tras la muerte de mi esposo el rey Casandro nuestro hijo Filipo IV le sucedió en el trono. Sin embargo su débil salud no le... Las obras duran 26 años. Se terminan en el año 120 antes de Jesucristo. La nueva vía lleva el nombre de su constructor el procónsul Ceneo Ignatio por aquel entonces gobernador de Macedonia. Aún se puede leer su nombre sobre este miliario expuesto en el museo. Con la vía Ignatia Tesalónica se comunica con todas las regiones sometidas por Roma. La ciudad ya opulenta se convierte en el punto de encuentro de dos mundos el lazo principal entre Oriente y Occidente y seguirá siendo así durante muchos siglos. Con la dura crisis que vive hoy Grecia las excavaciones arqueológicas se han suspendido pero paradoja de los tiempos modernos gracias a las obras del metro ahora conocemos un poco mejor las ruinas de la antigua Tesalónica. Estamos en el límite sur de la antigua metrópolis. Cada golpe de pico revela nuevos tesoros. Lo más sorprendente de todo es que bajo la arteria principal de la ciudad moderna corre la arteria central de la ciudad antigua. La vida de las gentes de hoy en día se ha superpuesto a las del pasado. todos los hallazgos realizados en las excavaciones se envían al museo donde son tratados analizados y catalogados. El museo de Tesalónica tiene el privilegio de ser uno de los raros museos del mundo cuyas colecciones provienen directamente de las excavaciones y del suelo de su región. Todos los objetos son por lo tanto auténticos. Su procedencia se puede documentar, su datación no ofrece dudas y su examen es transparente. Cuando se descubre una nueva tumba con los restos del difunto todavía dentro de la vasija de vidrio nos quedamos extasiados al descubrir en su interior hojas de laurel de 2000 años de antigüedad milagrosamente conservadas por las cenizas. En el año 42 antes de Cristo se produjo un acontecimiento fundamental que cambió el destino de mi ciudad. En la lejana Roma Julio César es asesinado. Bruto durante su huida busca refugio en Tesalónica pero la ciudad se niega a recibirlo. Cuando se restablece el orden el nuevo emperador Octavio Augusto recompensa la actitud de los tesalonicenses. Les ofrece una estatua de su divina persona al tiempo que les otorga un estatus especial su ciudad ahora será una civitas libera y libre e independiente Tesalónica está exenta de pagar impuestos. Durante la era de Octavio Augusto se vive bajo la Pax Romana el agora la plaza pública por excelencia se convierte en un lugar lleno de vida. Allí se encuentra el teatro y todos los servicios públicos que responden a las necesidades crecientes de los habitantes. Primero griega después romanizada y al fin greco-romana la población de Tesalónica no cesa de crecer de manera exponencial. Lo mismo ocurre con la riqueza de la ciudad y los edificios públicos rivalizan en lujo con los de la lejana Roma. A unos pasos del Ágora al remover tierra para construir un parking subterráneo se descubrieron los restos de un palacio helenístico. Su escapación sacó a la luz otro objeto simbólico de la antigua gloria de Tesalónica el medallón de Atenea. La diosa guerrera lleva un casco como si fuera una gorgona para aterrorizar a los enemigos. Alrededor del Ágora la diosa